Mis amigas, mis amigos, la depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Todos alguna vez hemos pasado por un episodio depresivo y las estrellas no se encuentran exentas de este padecimiento. Para que conozcas más, Top 6 presenta Selena Gomez y otros famosos con atención psiquiátrica. 6. Marilyn Monroe La diva de la época del cine dorado de Hollywood se caracterizaba por su personalidad extrovertida y animada ante las cámaras, pero durante su vida atravesó muchas crisis depresivas. Tomaba fuertes fármacos para lidiar con su insomnio, requería de la ayuda de psiquiatras, tenía problemas de concentración e incluso se cree que su muerte en 1962 fue debida a una sobredosis de barbitúricos que pudo haber sido provocada intencionalmente por la actriz. 5. Hugh Laurie El actor mundialmente conocido por interpretar al Dr. House, un personaje de carácter muy fuerte e irónico, en el 2007 sufrió una depresión severa debido a la presión del trabajo. Su estado anímico fue tal que tuvo que suspender el rodaje, debido a que vivir lejos de su familia le provocaba ansiedad. 4. Robert Pattinson El actor, famoso por su papel en Crepúsculo, confesó que sufre ataques depresivos constantes. Él comentó, No creo que yo sea un romántico más, soy un maníaco depresivo. Durante la época de la filmación de la saga obtuvo mucho éxito, pero pese a que su vida podría ser vista desde afuera como perfecta, él tuvo que recurrir a la ayuda de un profesional para lidiar con sus ataques de ansiedad, angustia y depresión. 3. Winnett Paltrow La guapa rubia expareja del cantante de Coldplay, Chris Martin, sufrió de fuertes episodios depresivos debido a la muerte de su padre. Además confesó que después del nacimiento de su segundo hijo, estuvo encerrada en casa debido a una depresión postparto. Según las estadísticas, una de cada diez madres en el mundo ha sufrido este tipo de depresión. 2. Jim Carrey Recordamos a Jim Carrey en cintas como La Máscara e Irene Yo y Mi Otro Yo, en donde da vida a personajes divertidos, ocurrentes y que parecen siempre llenos de entusiasmo. Sin embargo, la realidad es otra. El actor reveló que sufre un trastorno mental, es bipolar depresivo y debido a eso ha tenido que consumir Prozac, un antidepresivo inhibidor. Él ha contado que posee falta de identidad y que durante algunos episodios difíciles de su vida no hacía más que llorar y lastimarse. 1. Selena Gómez La joven y hermosa celebridad hoy en día se encuentra en lo más alto de su carrera, pero tuvo una etapa oscura en el 2014. Canceló la gira que tenía planeada y tuvo que recibir rehabilitación para luchar contra la depresión y problemas emocionales. Estaba pasando por un periodo de gran tensión con el que fuera su novio de ese entonces, Justin Bieber. ¿Qué piensas de estos famosos que han lidiado con la depresión? Escríbelo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Si lo haces, me ayudas para que este canal siga creciendo. También te invito para que visites mi canal que se llama Asombroso, con temas muy interesantes. Enviamos saludos a quienes comentaron el video, los Simpson y sus teorías más escalofriantes. Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez y esto fue Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!